Nos encantó tu nueva canción, pero tu vestuario es la estrella de esta noche. Cuéntanos quién lo diseñó. Lupi y Melko. Lupita. Melkocha. Para mí, estos momentos con ellos son los más importantes. Del resto se encarga Laika, la preferida de los pet lovers, donde encontramos comida, juguetes, medicinas, bueno, de todo y de todas las marcas. Laika. Laika.